Al borde de un ataque ambiental, extracción por fracking y mineras tras el oro. En la noche del lunes 23 se realizaron manifestaciones en General Vear y en Bowen en razón del reciente decreto gubernamental 248 de este año que reglamenta la explotación de cimientos no convencionales de hidrocarburos por fracking en Mendoza. Dicen los organizadores de estas marchas populares que dicho decreto desatiende los desastres ambientales que ha provocado dicha técnica en otros lugares de la Argentina. Entendidos en el tema, manifiestan que dicho decreto se contradice con ordenanzas municipales de General Vear, Tupungato y San Carlos, entre otras, que prohíben expresamente la fractura hidráulica, o sea, la técnica de extracción por fracking, que es inyectar en el suelo grandes cantidades de agua con químicos para disolver y hacer microfracturas en las rocas y así liberar el gas del subsuelo. Por otro lado, enfatizan los ambientalistas que este tipo de extractivo pone en riesgo potencial las cuencas hídricas mendocinas por derrames y o contaminaciones de las aguas superficiales y subterráneas, o sea, ríos, arroyos, canales de riego, como así también puede implicar un aumento peligroso de la sismicidad en todo el territorio provincial. Se pudo averiguar también que la Asamblea del Agua de San Rafael convoca dos actividades, una este viernes 27 de abril a las 20 horas a una conferencia sobre el fracking en 9 de julio 365 de nuestra ciudad, y para el domingo a una marcha en repudio al mencionado decreto del gobierno provincial. Canal 10 Libres estará atento a las novedades que se susciten con este tema para informarles al instante. ¡Suscríbete al canal!